Vamos a ver que se abra un poquito la rueda La onda de la alegría Música de Cuba Para los clubes de baile presentes Eso, abra bien rueda señor, abra bien rueda Para la gente bonita Ayena Martín Carrera Y sus carnavales hay ni tú Allá nos vemos en el cierre Checa que bonito baila mi gente Mira mi tata vamos a gozar Que no me diga que no hace nada La rumba buena para bailar Sonora matancera Si yo me paro pierdo el compás Ay que Kuchiqui pointy A la rumba μου No vino de mi a mi plan Ay que Kuchiqui pointy Kuchiqui pointy Bien negrana para mal Vamos 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 a bailar el cuchicuchi, vamos a bailar el cuchicuchi, para mi gente de Nerva y Toluca. Dale bonitos los cueros, la gente de Santa Cruz presente, siguiendo la huella y el sabor. Vamos a ver que sea lo bonito de la rueda, y el cielo que hay una rosa, y cada pétalo decía, que José Lina era la más hermosa, y aparte de que era, ya presentes. Que lo baile bonito. Estas son las sabrosas de Cuba. La rumba buena para bailar, si yo me paro, pierdo el cuchicuchi, estas son las sabrosas de Cuba. Que bonito baila la gente de San Martín Salsera. Hay de Dubs y el Pelos. Ahora, para el arco iris, Fanático, Y Lalo, Pepe Chidango, Sahor. Para la banda Saga, Para la banda Saga, Para la banda Saga, Zamora. Saludos. Gracias, presentes de Sané. Que venga el piano, que venga el piano, que venga el piano y las trompetas, acompañadas del sabor. Vamos a gozar. Ay, que cuchi, 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 cucha. Que no me diga que no hace nada. Ay, que cuchi, 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 cuchi. Esta es la versión del estilo de la música de los Perea para ustedes. Llegaron los amigos en la Iphone Norte y de la Iphone Alerta. Si mi corazón fuera cindero, mis máquinas, mis manos, una máquina de escribir para las motos, tu presentes, tijeras. Siempre fascinación hasta morir. PSAN카. Venga el saludo. Ma' da el praje Yo. No importa que hayas. Ay, que cuchi, 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 cuchi. Que no me diga que no hace nada. Ay, que cuchi, 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 cuchi. Póngamelo completo, señor. La rumba buena para bailar. Ay, que cuchi, 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 cuchi. Si yo me paso. Abandeo siempre te vamos a apoyar. Que cuchi, 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 cuchi. Ay, que cuchi, 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 cuchi. de la ciudad de México, apoyo y condicionar a la familia Ramírez González, Ramírez, para la familia Bautista, Macinalocos de Coroza, muchas gracias compadre. Otro cachito, que bonito, abren ruedas, otro cachito, para discoteca el relámpago, para Yoseli, con mucho, mucho amor, ahí va presente, ahí es de la departamento de Geras, la voz. La negrona, ven a gozar, ay que no me digas que no haces nada, ay que esto vino de mi alma. Radio Progreso, la onda de la alegría.